Bienvenidos. Este es el video sobre las generalidades del registro de trauma de la SPT y ITSDP. Tenga en cuenta que estos videos de ayuda fueron creados para el nivel de elementos esenciales. Cada video fue creado con una duración de menos de tres minutos, por lo que tendrá que visitar nuestra página web de ayuda para ver los demás videos. Comencemos. Para llegar a la página web del registro tiene que abrir un navegador. La dirección del registro de trauma es tr. Una vez que estemos en la página del registro de trauma vamos a ingresar nuestro nombre de usuario y contraseña. Recuerde que el nombre de usuario y contraseña será enviado a usted por un email que usted haya proporcionado al administrador. Entonces ingresamos nuestro nombre de usuario y también nuestra contraseña. Una vez ingresada al registro vamos a estar en la página principal del mismo. Por favor procedamos a cambiar el idioma español. En la página principal del registro nosotros vamos a ver siete módulos o siete secciones que nosotros los hemos llamado módulos. El primer módulo es una imagen del hogar que nos lleva a la página principal. El segundo módulo es el módulo de opciones o configuración. En esta sección nos vamos a permitir descargar todos los datos en formato Excel, generar reportes o modificar usuarios. Nuestro siguiente módulo es el módulo de ayuda. Una vez que ustedes hacen clic va a aparecer un manual de ayuda en donde ustedes podrán ver no sólo las indicaciones de cada elemento sino también vamos a tener en esta sección algunos de los vídeos. El siguiente módulo es un menú que nos permite cambiar el idioma. Tenemos inglés y español al momento. Muy pronto tendremos el portugués. Nuestro siguiente módulo es el módulo de buscar registro. En esta sección vamos a poder buscar un registro ingresado previamente mediante el filtros. En otro vídeo aprenderemos a utilizar esta sección. El siguiente módulo es el de buscar referencia. En esta sección vamos a poder buscar una referencia que haya sido enviada a nuestro hospital desde otro hospital que tenga el registro. También aprenderemos a utilizar esta sección en otro vídeo. Y nuestro último módulo es el módulo de nuevo récord. En esta sección va a permitir ingresar un nuevo paciente al registro de trauma. Recuerde que cada vez que usted usa el registro tendrá que cerrar la sesión por seguridad. Con eso concluimos el primer vídeo del registro. Continúe al siguiente vídeo.